¡Gloria a la patria! ¡Gloria a la patria! ¡Gloria a la patria! Compartivo es sentirse, ser y ver Que somos capaces de seguir así En esta lucha eterna, sin final Con nuestra voz Somos un ejército de paz Sentimientos puros de una fuerte unión Un año basada en la pasión Por la liberación Hoy, más que ayer El querer es poder Resentir Sin temor La realidad es muy cruel Pero no hay que olvidar Ideales Compartivo 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 es sentirse, siempre Dueño de esta historia Dueño de nuestro destino Compartivo Compartivo Dueño de esta lucha Nadie cambiará el camino Frino Doño de la historia Duña de un camino Vivo Frío Doño de esta historia Nadie no lo será El camino Libre por recordar ¡Combativo! 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 Han sufrido ser y tierno Han sufrido ser y tierno